¿Y cómo está mi familia de YouTube? Hace mucho tiempo que no teníamos vlog para YouTube papito y hoy día te traje porque la alegría ha vuelto, ya tú sabes que en pandemia estuvieron paralizados pero ya volvieron y te traje, mira, al circo. Ay, qué espectacular. Oye, justamente este circo se llama México. Este circo, mira, aquí van a contar la historia porque mira, yo aquí me he hecho amigos de los chiquillos y nos invitaron a tener un día circense y ellos van a contar porque este es el circo de Los Trompitos, pero tienen uno que se llama Los Trompitos, otro circo de México espectacular. Entonces Jesús González, que es uno de los, esto es de la familia González, que es uno de los hermanos González, me dijo, les voy a contar la historia cuando estén conmigo. Ah, qué buena, bueno, y me tenía guardadita esta sorpresa, bueno, oye, espectacular, a mí me encanta el circo, bueno, así que, puta, veamos cómo trabajan los chiquillos, vamos a ver o no? Vamos a ver todo como es, así que acompáñenos hoy día en Un Día Siendo Circense. Esta es la zona VIP del circo, porque aquí están todas las casillas, que se llaman, que son las casas rodantes donde están ellos, y venimos a buscar a Jesús González, el súper González, que le dice. Oye, están preciosas las casas rodantes, no son como las de aquí. Mira, por acá venimos encontrando ya los pa... ¿Esto será un payasito que anda aquí o no? ¿Usted qué es lo que es payasito o no? ¿Y cómo se llama? Paletita Junior. Paletita Junior. Y nos dijeron que por aquí vive el Jesús, parece que esta es la casilla papito, ¿por qué no le tocáis ahí, ahí afuera? Paletita Junior. ¿Aquí vive Jesús o no? ¿Jesús? No, pero no es el de Dios. No, pero no es el de Dios, jajaja. Jesús González. ¡Halo! ¿Quién? ¿Estará Jesús o no? ¿Quién es? ¡Jueeeen! ¡Hola papito! ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo están? Ahí estamos. Otra camarita amiga, ¿cómo está? Pero antes de recibirlo hay que recibirlo como corresponde aquí en el circo. ¿Cómo? ¿No estáis listos? No estoy listos. Así que esperemos un poquito, ya. Esperamos un poquito, esperamos un poquito. ¿Está cortito? Ojalá sea alguna chelita a la sorpresa. Vamos a ver qué es lo que será. Hoy ya sí que tengo cebo, bueno. ¡Ahí, güey! Estamos listos como aquí. Hay que ser salditos los payasos. ¿Cómo es el payaso? El potito aquí. ¿Ahí? Ahí. 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 El potito. ¡Ahí! ¡Ahí! Un saludo universal, po. Sí, es un saludo universal de todos los payasos del mundo. Todos los payasitos conocen ese saludo de los trompitos. Yo soy el trompito más joven, para los que no me conocen. Los trompitos, cuéntanos, ¿por qué los trompitos? ¿Quiénes son los trompitos? Los trompitos son mis hermanos mayores, fueron los que viajaron a México. Estuvieron siete años en México y fueron a triunfar allá al circo. Hubo un circo muy famoso llamado el Circo de los Hermanos Vázquez. Ah, sí. El Circo de los Hermanos Vázquez. Son en México muy famosos y ellos fueron a triunfar allá. Y después se trajeron su propio circo. Después de siete años trajeron su propio circo acá a Chile. Y bueno, ahí se juntaron con nosotros, que éramos hermanos, estábamos más pequeñitos. Y ya se juntaron con nosotros, hicimos sociedad de nuevo con mi papá. Y ahora estamos, gracias a Dios, con dos carpas. Ahora está la carpa número dos y la carpa número uno, que va a estar más para el sur. Así que ahí, para que conozcan la vida del circo de los payasos. Gracias por recibirme. Yo le decía a mi papá que nos habéis invitado para que hoy día tuvieramos un día circense. Sí. Tú te llamas Jesús González. Jesús González. Pero para que la gente te conozca como tú y como payaso, ¿cómo te llaman ahí? Yo tengo muchos, no. O sea, es que me han cambiado los nombres miles de veces. Me llamo Pimpollo Junior. Ya. Pero ahora, para los amigos me dicen Jesús es súper payaso. Ah, sí, González. Ah, sí. Jesús es súper González. Sí. ¿Por qué el súper González? Porque mi primo... Porque me asistó. Salgo de todo un poquito las funciones ahí, me ven en todos lados, entonces me decidieron poner el súper González. Porque hay muchos González. Oye, eh... Entonces, sí, po. No, el súper, porque tú también volás allá arriba, po. Sí, po. Salgo los trapecios ahí. Bueno, hoy día yo creo que nos voy a mostrar todo lo que se hace en ustedes. Esa es la idea, po. La idea es que conozcan el día aquí en el circo, la vida detrás de cámaras, detrás pambalinas. Y después, y prepararlo también para que hagan un acto en el circo. Podría la función de las ocho tres. Ustedes, por supuesto, el papito ahí. Para que salgan a la función a hacer un acto de trapecio. Aquí todos los monos bailan. ¿De trapecio? No, payaso, lo que sea. Oye, no. Habrá que pechugar, no. Pero, oye, ¿puedo salir con por la ley? Ah, sí. No, por supuesto. Oye, entonces, con voz de payasito, ¿cómo sería el...? Nosotros tenemos un dicho en nuestro blog que decimos, Acompáñennos en la aventura del día de hoy. ¿Cómo sería con voz de payaso? Yo sería, acompáñennos en la aventura de hoy aquí, en el Circo de los Trompitos. Junto a los Buenas Papitos. ¡Los Buenas Papitos! Aquí estamos ya, los papitos. Llegamos, miren, para que conozcan el centro de la pista, donde se genera toda la alegría. Los payasos, toda la magia del circo se genera aquí. ¿Esta es la Carpa 2? Esta es la Carpa Nubra 2 del Circo de los Trompitos. ¿Y por qué Carpa 1, Carpa 2? ¿Cuál es la diferencia? Es casi lo mismo. El espectáculo es parecido, pero solo que ahora la empresa, como se ganó un poquito, decidió ampliarse un poquito más. Nosotros estamos muchos hermanos. Nosotros somos siete, ocho hermanos. Y somos muchos para un puro circo. Entonces, se dividieron los hermanos y están trabajando ahora en docio. Y tú me contabas el otro día que tú trabajas en el otro circo. Pero cuando el otro no está armado, venís para acá. Claro, en el Circo Número 1 trabajo yo en el Circo de los Trompitos. Y este es el Circo de México Espectacular. Oye, yo lo conozco. Por lo que veo, yo ahora están ensayando el espectáculo. Sí, tú. Aquí la gente... Hay actos niños igual. Oye, pero... Igual es el jardín. ¿Anda todo el día con la peluta puesta o no? Mira, muéstrame allá, mira. Pregunta si anda todo el día con la peluta puesta. Oye, preséntalo aquí a todos los niños del circo. Aquí él es Julián, él es mi sobrino. El hijo de mi hermano mayor. Él y el cabeza de afro. Ya. Ellos dos son los hermanos de... ¿Son hermanos? Sí, son hermanos. Son hijos de mi hermano mayor. ¿Y este que está por acá? Y él es hijo de mi hermanita, de mi hermana. Mi única hermana que tiene. La única hermana de la familia. La única mujer... La única mujer. ¿Ten las hermanas? Sí. Aquí son todas estas. Son nacidos y criados en el circo. Son todas estas, mira. Julián, mátale una acrobacia ahí para que vea la camarita. Ya Julián, un salto mortal. Muéstrale la camarita. Y... ¡Uno! ¡Una, dos, tres! Y... ¡Vamos, vamos! Ahí va el salto mortal. Ahí voy. ¡Sale de ahí, callazón! ¡Sale! ¡Me voy, espera! Ahí voy. ¡Uno, dos, tres! ¡Bravo! 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 ¿De qué edad ustedes comienzan en el circo a aprender, empiezan a enseñar? Como de los tres, cuatro años de la edad de León, a esa edad empezamos todos los artistas, igual, todos los artistas del circo empiezan desde los tres, cuatro años a pintarse de payasito y salen ahí entre medio, ahí para que vayan a ver la confianza. ¿Para que se empiecen a familiarizar con el circo? Claro, y a familiarizarse con la gente, igual, porque al ver a esta gente uno se corrige, igual, mil personas, y uno se pone nervioso, así que de chiquitito se va creando esa personalidad, personalidad de circo. ¿Cuál fue el que te acuerdas? ¿Cuál fue tu primera actuación en el circo de payasito? Sí, sí, yo me acuerdo, yo tenía cuatro añitos, tenía cuatro añitos y hice la cama elástica, salí vestido de oso panda, me pintaban los ojitos negros y con un traje de oso panda, y salí ahí de oso panda, pero en ese tiempo yo era solo un niño, salía yo, no. Yo que si solo no tuve un hermano en mi parte. ¿El panda González? El panda González, sí, yo. En ese tiempo. Están los artistas preparando para la función de la noche. Oye, estaba mirándolo. Puta, el guán rico, guán, que está ahí arriba, guán. Míralo, mira, ahí está ahí, guán. Él es Juanito Cáceres, es un compañero que nos conocemos de chiquitito, guán, y ahora se vino a trabajar al circo de nosotros, de los trompitos. En el otro día yo hablaba con él, nos contaba que venía del circo de los Tachuelas. Sí, él estuvo trabajando mucho tiempo en el circo de los Tachuelas de nuestra familia, guán. Y ahora se vino para acá a probar un nuevo circo, porque él igual lleva mucho tiempo en esta cheta. Oye, para que la gente sepa qué es lo que está haciendo ahora él allá. Porque veo que están volviendo en los chapos ahí. Él está cambiando la venda del trapecio, de los trapecistas. Donde se agarran para que no se refalen, porque uno no puede volar a fierro pelado. Uno si no, uno se refala. Oye, nunca a fierro pelado. Nunca a fierro pelado. Siempre con los tejidos, siempre. Oye, enfoco un poquito allá, mira. Juanito. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es espectacular. Todo vehículo es plano. Jesús, pero para atraer 2.500 personas, ustedes tienen que perifonear, salir a hacer publicidad. ¿Qué tienen que hacer? Sí, por supuesto. Hay que salir, se sale todos los días a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde hacer publicidad con las camionetas y la publicidad del avión también. Que sale el avión ahí gritando, ¡Ey! ¡Acá arriba! Ese. Ese es el avión de acá. Ah, pero ¿tienen ustedes o contratan un avión para eso? Sí, pues se hace una rienda del avión. Ah, rienda del avión. Exacto. Se pasa por todos lados, ¿sabes? Aquestos ya vienen acá sin playa. Sí, pues tiran al piedra y no pasa nada. Último día. Último día y nunca se van. ¡Jajaja! Sí. Oye, pero ¿y ahora hay que perifonear? Hay que perifonear, pues. Ahora creo que como en unos... Ah, no tengo el reloj. Yo te juro. Aquí, hay más modernos. Ay, sí, pues. Ah, yo estoy ahora, ahora. Pero cuando ahora perifonear, generalmente, ¿es algo grabado o va alguien hablando, huellando, mostrando? No, es una grabación grabada. Pero hoy día podríamos hacer algo diferente, pues. Claro, sí, pues. Se puede, podemos ir pintaditos de payaso. ¿De payaso? Haciendo un fly y invitar al público a la gente ahí a las calles o al centro. Ya pintamos de payasito y vamos a invitar a todo el público a la función de las 8.30 que tenemos hoy aquí en Temuco, ¿ok? Ya, pues. Bueno, bueno, bueno. Sí, pero es que pintaba de payaso, sí. Los pintamos de payaso. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un salto y vamos a aparecer pintándonos de payaso. Va, va que va. A las 4.3 saltamos. 1, 2, 3. Ah, la magia de la edición. La magia de la edición ahí de la camarita, amiga. Y aquí llegamos a la Casa Rodante, donde nosotros nos cambiamos de ropa y también vivimos. Aquí vivimos... ¿Aquí vivís tú quién sos, no? Aquí vivo yo. Esta es la casilla, la más chiquitita, el más joven. La casa del soltero. Oye, la más chiquitita, pero... ¿Pero tú vivís solo aquí? Sí, pues, solo con Juanito vivimos. Ah, ya. Los dos vivimos los dos solteros, los travesistas. Vivimos aquí, esta es nuestra casilla. Oye, te decís chico, pero tienes dos habitaciones, un baño. Sí, pues. Cocina. No, sí tienes de todo. Nosotros aquí estamos impecables. Y aquí es donde nos vamos a maquillar. ¿Y el refrigerador o no? Sí, pues, un refrigerador. Ah, el refrigerador. Aquí están todas las cervezas, las cervezas, la ida papito. Oye, ¿a qué edad ustedes se van a vivir solo normalmente en un circo? ¿A qué edad tienen su casilla? Nosotros, pucha, aquí en el circo se madura súper temprano. O sea, ya tenés como 12 años y ya te vas a vivir en una casa aparte de la de tu papá. Bueno, en el mismo lugar, pero separado. Por eso mi papá vive en la casa de al lado y yo vivo acá. Pero están cerquita. Los otros que viven separado. Como una pieza, pero es tu casa, ¿cachai? Claro. Vivís solo, de chico. Entonces, uno es chiquito como que tiene sus cosas, sus cositas. Se cocina. Los papás a veces se van, a veces vuelven. Entonces uno se independiza más jovencito. Más pequeño. ¿De qué edad vivís solo tú? Yo vivo solo como de los 13. 13 más o menos. Me compré mi primera casa durante, que era más chiquitita, más pequeña. Y ahora después, con los años, fue lo que nos fue yendo un poquito mejor. Empecé ya y me compré hasta que un poquito más grande. Y así sucesivamente hasta que uno ya viva cómodamente con una de esas casas. Esas grandes, como las que tiene mi hermano. ¿De las que vamos a ver después? Las que vamos a ver después. El problema es que ahora estaban dos meses parados. Porque también no podían evolucionar más. Claro. Sí. Ahí tuvimos que reinventarnos. Ahí, como mucha gente vio, salimos a vender palomitas con los vehículos del circo. A las calles. A reinventarse de cualquier manera para seguir y seguir adelante. Y ahora, gracias a Dios, ya volvieron los circos. Así que, volvió toda la normalidad, gracias a Dios. Así que... ¿Sabía yo igual que alguno de ustedes trabajó, por ejemplo, en un supermercado por ahí también? Sí. Es importante que la gente lo sepa. Por ejemplo, este fue stripper. Yo fui stripper. No, fue gracioso porque la verdad yo fui a Santiago a visitar amigos, primos. Y de repente tú vas al mall así y te paro un guardia y él, el trapecista, la estrella del circo de los Tachuelas, que estaba ahí en el líder de guardia. Se reinventaron todo. Nos van al fashion party. Estaba mi primo ahí trabajando en el fashion party. En la caja. Hay gente que está arreglando cosas en la calle. Se reinventaron todo. Todo haciendo cosas que... Que nada que ver con el circo. Para seguir adelante. Admirable, sí, en todo caso, lo que ustedes hacen y todo. Y este, oye, es un aprendizaje para la gente, Juan. Que los que dicen que no hay pega, ¿cierto? Que no hay que hacer. Aquí hay un claro ejemplo, ¿cierto? De la gente que estuvo en el circo parado tanto. Ustedes, en el caso de ustedes, 17 meses parados. Y tuvieron que salir a trabajar igual en todos los circos, ¿cierto? Como dices, todos los circos. Se pillaron con colegas de profesión y todo. Entonces, es admirable porque nos quedaron ahí en los laureles. Oye, ahí está con toda la cámara el amigo. Oye, ya, pero aquí es donde cortamos la música triste y vamos a pintar los de payaso. Sí, pintamos, maquinamos, maquinamos los de payasito para que vamos a hacer publicidad. ¿Qué me contaste tú? ¿Qué es lo que es el Comiquei? La Comiquei de payaso. Las Comiquei de payaso son... Interaccionan uno que hace con la cara. Como gestos, como por ejemplo, triste. Uno hace... Caritas de triste, de payasito que tienen que ensayar. Caras de feliz. Feliz. Área en la boca. De enfermo. Así como... ¿Y eso quién se lo enseña? Eso se enseña de chiquitito. Mira, Comiquei. Comiquei de payaso. Comiquei. Ahí se entrenan de chiquitito. ¿Y el Comiquei, el carabueón, el que hace el Heriberto? ¿El Heriberto? Sí. ¿Y este quién es? La Paz y Maldonado, cuando era joven. ¡Chau! Ahí están. Estas son las pelucas que vamos a hacer. Estas son las pelucas. Si vos andais con pelucas ya, pues bueno. Ahora tenés que ser más larga, pues. Lo importante es que los payasos sean risas. Así que estamos todos bien. Los payasos tienen que hacer reír a la gente. ¿Y cada payaso tiene su maquillaje? Sí. ¿O todos se maquillan igual? Hay pinturas estándares que copan casi todo. Y bueno, si uno quiere ser original, se inventa su propia pintar. Te puedes pintar aquí en morado, te puedes pintar acá de cualquier color. Y inventar tu propia pintar de payaso. Ya. ¿Casi? Bueno, no sé qué nos vas a inventar tú. Ya, vamos. A ver, aquí como... El tapito primero, po. Ya, Gastón, ahí vamos a pintarlo, po. Ya. ¿Quién me va a pintar ahora? Ah, oye, aquí está Gastón, po. Hay que ser la guitarra más abunda, po. Gastón, ven para acá, po. ¿Quién es Gastón Jesús? Él es mi hermano mayor. Él no es el mayor de todos los hermanos, pero es más mayor que yo. El tercero de arriba y abajo. Gastón González. El tercero. Gastón. El que está a cargo del circo de México. El número dos. Segundo, menos. Así de animador igual o no? Sí, po. A veces lo hago de buen amor o si no de país se lo hago el papel de él. O sea, él hizo el papel, me reemplazó a mí porque está más flaquito que yo. Ah, sí, sí. Sí, po. Así que, ¿qué me instalas en el Gastón? A ver, ¿qué me instalas? ¡Vagabundo! Tiene, ya tiene la de pagabundo. Sí, la de pagabundo está buena, po. Oye, inteligente, tú vas a ser un hueón grande en el circo. No como estos hueones, tú vas a ser de verdad grande. Sí o no? Le ponemos la peluca del león. Esta peluca quiero yo. El otro día peleaba cuando sabíamos si era peluca o si era pelo de verdad. Este es el buena buena, po. Peluca buena buena. A ver, mira para allá la cámara, ahí. Entonces, ¿estamos listos para maquillarnos? Sí, po. Vamos a quitarnos. Vamos a hacer la transportación. ¡Eh! Está bonito, parece que somos payasitos todos, po. Estamos todos iguales ahora. Oye, ahora tenemos que bautizarnos. Sí, po. Ya. Los payasitos, ¿cómo van a llamarse de payaso? Oye, pero este es payaso más gruñoncito. Es el payaso gruñoncito. Chicharrón. 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 Yo cuando Chico me decían Lalo, entonces podría ser más chiquitito. Lalito. Sí, el payasito más tierno, Lalito. Y el payaso gruñón, Chicharrón. Chicharrón. El payaso más gruñón de todo Chile. ¿Qué tal? Me da muy bien o no? Me da muy bien. Oye, ¿nos vamos a Pelifornia? Estamos listos para irnos. Oye, vamos a invitar a la gente para que venga hoy día a las 20, 30, ¿cierto? Vamos a hacer como si está en Cisco, o sea, hacer un convite. Cuando salen los payasos atrás, hablando de los niños, invitándoles y diciéndoles que vengan al circo. ¿Ya? Vamos a hacer un convite. Ahora. ¿Y al centro? Vamos a ir al centro y dar una vuelta a la plaza que está lleno de gente. Y decirles que vengan todos a ver hoy una buena Navidad. Así es. ¡Vamos! 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 ¡Las camionetas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí poquito! ¡Vamos! 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 30 de la noche, chicos invitados, contamos con todas las medidas de seguridad, contra tus boletos a su trompito y el cúmito Eriberto, al que hice a partir de hoy, los trompitos de la noche, chicos invitados, contamos con todas las medidas de seguridad, contra tus boletos ahora, los trompitos llegaron al campo. ¡Ale, tocotele, tocotele! ¡Qué tremendo éxito! ¡Éxito! Parque Isla Cautín, hoy, 8.30 de la noche, chicos invitados, contamos con todas las medidas de seguridad, contra tus boletos ahora, los trompitos llegaron al campo. ¡Ale, tocotele, tocotele! ¡Estoy bien,乖, tocotele! ¡Ex — Ese levante, neto! ¡El circo ha regresado! ¡La espera ha terminado con su nueva producción! ¡Está regresado! ¡La espera ha terminado con su nueva producción! ¡Oye, 8.30 de la noche, chicos eliminados, contamos con todas las medidas de seguridad, contra tus boletos ahora! con la garganta grango por ahí, ¿cierto? ¿Aquí llegamos, po? ¿Cómo nos podemos pedir? Espectacular, espectacular. Muy linda la experiencia. La gente del cariño no se pierde, ¿viste? No se pierde. La gente como tocaba la cocina. Espectacular. Esperemos que esta cocina se transforme en la cocina. ¡Está grande! ¡Eso! 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 ¡Que vengan al circo hoy día! ¡Última función! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está, amiguito? ¡Bueno, papi! ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué es frío? ¿Está bien? No reconocieron el tiro. ¡Uh! Ojo, que ahora ya tenemos que empezar a prepararnos para la función, que ya se está haciendo la hora de la función. Oye, vas a ir rápido a la cara. Hay que decir. Súper rápido. La publicidad ya se está acabando, así que llega la hora de prepararse e ir a ensayar, a practicar la rutina que vamos a hacer hoy día. La sorpresa que tenemos para la gente. O sea, vamos en verdad que vamos a salir en el show. Van a salir en el show, pero la gente ahora va a ver de qué se va a tratar toda la cosa, ¿ya? Ya, pues. Vamos a ensayar entonces. Vamos a ensayar. Al chapecio que no ensayadío. Vamos a dar una vuelta para allá. Siempre he soñado con subir más arriba al chapecio. Ahí está. Pero si está curado, papi. ¿Cómo se ha subido arriba al chapecio? No, con la vuelta para allá, ya se le pasó la vuelta. Ahí se le pasó ya. Ya está bonito entonces. Vamos a ensayar entonces. Nos vemos, vamos a ensayar. ¡Hoo-hoo-hoo! ¡Hoo-hoo! 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 Ya estamos listos con el ensayo de hoy de la función de las 8.30. Con lo cual el papito ya está listo, está listo para la función ya. Oye, están sudando, están sudando, están nerviosos. ¿Va a entrar la gente ya? Sí, yo creo que sí. Va a entrar la gente, el público, así que se van a ir a preparar ahora, a vestir, a retocar el maquillaje igual. Porque aquí el cabello parece borracho. Hay que retocar el maquillaje. Oye, sí. Para caracterizarlo a él, para caracterizarlo a él. Porque ya va a entrar la gente, así que suerte, suerte, suerte para que les vaya bien. Estamos nerviosos, pero oye, emocionados, emocionados por lo que se viene. Así que vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¿Cuál es la sensación antes del show? ¿Cómo te lo podría explicar? Estoy nervioso. ¿Para qué vamos a decir otra cosa por otra? Una cosa por otra. Una cosa por otra. Pero ahí, como estoy con puros profesionales aquí, así que yo los voy a seguir a ellos nomás tú. Nada más. Sí, pues. Tiene que dejarse llevar nomás la pista. Nada más. Esa es la clave del éxito. ¿Algún consejito ahí? Dejarse llevar, pues. No ponernos nerviosos. Dejarse llevar nomás como que estuviera en su casa tirando la talla. Oye, el que se me trajo para acá para el baño me está intentando llevar. Dejarse llevar nomás adentro, es lo único. Después ya con la adrenalina que tiene adentro, la gente y todo. Hay alguna cabal antes de comenzar los shows, ¿no? La cabal a mí es poner un cigarrito antes. El otro día yo vine y tenían una cabal buena. Pero bueno, la pueden mostrar la espantadera. Porque se chupan los cuerpos. Ya no. Era, estaba impresionante. ¡No! Se chupen los cuerpos. 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 Lo último día. Dejarse llevar el perro a mí. Se chupen los cuerpos. Quiero saber cómo se chupen los cuerpos. El retorno. ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué nos traen de novedad que mi favorita no se decide? ¡Oiga! Hemos traído con todos los parecidos a la Reina del Tingo! ¿La Reina del Dicto? ¿La Reina del Dicto? ¡La Chiqui Bumbi! ¡Sí! ¡La Reina del Dicto! ¡Lo que tiene el Pelito! ¡Lo que tiene el Pelito! ¡Lo que tiene el Pelito! ¡Uy! ¡Muey! ¡Ahora firme, ahí! ¡Uy! ¡Muere! ¡Pueblo Pepito! ¡Por toda esa Reina del Dicto! ¡Ooooh! ¡No! 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 ¡Basta que no peleé! Oye, jajaja, jajaja ¡Ven a ver! 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 ¡El reggae hip hop! ¡Vamos! ¡A la verdad! Por favor, no se muevan. Tienen que cuidarse porque... y apurarse, por favor, porque... ya van a cerrar el cementerio. ¡No se muevan! ¡Y las manos arriba! ¡Vamos! El rey del victim está en el interior del globo. Más de dos millones de seguidores los suena Papito. Atención. No se mueva... que se le puede caer la peluca, Alexis. ¡Atención! Bajo su responsabilidad... Atención ¡Oye! 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 ¡Ey! ¡Le quitaste la cabeza! ¡Ey! ¡Los pelos van arriba! ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡No se mueva! ¡No! 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 ¡Ah! Se está moviendo mucho el globo. Se está moviendo el globo. ¡No se mueva! Es un desafío en este match. ¡Desafío ¡Cumplido! Dos de dos millones de seguidores Son los reyes del TikTok. Se baja a recibir el aplauso del público. Porque este personaje que ustedes ven Se saca la peluca para que lo conozcan. ¡Eres! ¡Desde Bucco! ¡Desde Bucco! ¡Desde Bucco! ¡Escucha el aplauso del presidente! 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 ¡Viva esa ropa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!